Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy les traigo un mega video y va a ser cómo entrenar glúteos de manera efectiva. ¿Por qué de manera efectiva? Porque recuerda que el glúteo tiene tres partes. Glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Si tienes una deficiencia en uno de los tres, pues tus glúteos no se van a ver redondos como una pelota. Además, muy importante mirar el video completo y seguir las instrucciones para que tengas resultados geniales. Si eres nuevo mirando mis videos, recuerda suscribirte, muy importante. Y además regalarme un like y apoyarme para seguir subiendo videos. Bueno chicos, sin más que hablar, vámonos de una vez al video. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No need to erase me! I know it's a game, I'm not gonna play. But maybe you should do whatever you need to erase me. So I'm just a game, you think I'm gonna play. But baby you should do whatever you need to erase me. Baby, 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 you should do whatever you need to or to orase me. Baby, 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 it's all just a game, you think I'm gonna play. But maybe you should do all that you need to erase me Baby, baby, you need to erase me Baby, 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 you need to erase me I know it's a game, I'm not gonna play But maybe you should do all that you need to erase me So I'm just a game, you think I'm gonna play But maybe you should do all that you need to erase me Baby, 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 you need to erase me I can't think I'm gonna play I know it's a game, but maybe you should do all that you need to erase me Baby, 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 you need to erase me Baby, 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 baby so just a game You think I'm gonna play But maybe you should do what you need to erase me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!